un partido un partido la verdad que el primer partido fue un partido relativamente mentiroso no teníamos equipo estábamos recién armando no pero la verdad que ahora ahora tenemos un grupo notable y con muchas ganas de tener logros dentro de la Liga recién hablaba con el arquero y me decía que era muy difícil para él atajar hoy porque no tenía experiencia la verdad que si, le tocó dando una mano grande gracias a él pudimos tener un arquero hoy porque la verdad que el arquero nuestro está complicado como todos tenemos que trabajar excelente eso, pero pero está, lo que nos toca el fútbol de materia es así de repente te toca laburar, de repente no tenés plata a diferentes circunstancias no podes jugar y bueno, tenés que armarte con lo que tenés y salir a pelearla con lo que tenés, lamentablemente es así ¿sirve el empate de hoy? un montón, sumar siempre es bueno de a uno, de a tres, el tema de sumar no quedarse para atrás y darle para adelante buscar logros que es lo que este grupo quiere ¿no? bueno no 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 no